Investigadores de la UNE trabajan en métodos más precisos, ágiles y menos invasivos en los pacientes para detectar bacterias y enfermedades como la clamidia, el E. coli y a futuro el VIH. Esta nanotructura tiene mucha aplicación en biotecnología para hacer diagnóstico de cáncer, diagnóstico de cierto tipo de enfermedades o detectar bacterias que por las pequeñas concentraciones a veces no es posible con los métodos normales y además por todos los protocolos que se tienen que llevar para la detención que eso incrementa mucho el tiempo y los costos. La idea es disminuir tiempos y costos y un diagnóstico un poco más certero que le sirva de herramienta a otras disciplinas como las ciencias médicas. La metodología para crear estas nanopartículas es muy simple, rápida y bastante económica pues solo requiere sintetizar unos pocos reactivos químicos en el laboratorio mediante la técnica de microondas. Dependiendo de la morfología que es la partícula de su tamaño, ellas se anclan de manera muy particular. Eso es todo un tema de estudio, por eso continuamente cambiamos la morfología, cambiamos los tamaños para ver de qué manera se ancla o se liga al ente que queremos estudiar. Igualmente, en experimentos adelantados con partículas metálicas funcionalizadas con la proteína GP120 que se ancla a la cédula portadora del VIH, se espera hallar nuevas fórmulas para diagnosticar esta enfermedad. Con la cámara de Andrés Almeida informó para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar.